La colección Patricia Phelps de Cisneros ha donado más de 200 obras de arte contemporáneo a seis museos en las Américas y Europa. El Museo de Arte de Lima, el Mali, colaboró con la colección en esta iniciativa global para seleccionar las obras de arte que, en sus palabras, fortalezcan la proyección regional de la colección. Las obras de los artistas ecuatorianos Oswaldo Terreros y Adrián Valseca, la mexicana Laura Anderson Barbata y la peruana Elena Damiani, entre otros, entrarán por primera vez a la colección del Mali, uno de los acervos de obra contemporánea más diversos y complejos en la región andina. Durante la última década, el Mali se ha destacado por su cultura profesional y académica y ha creado un nuevo modelo de institución regional. Confiamos en que esta colaboración fomentará nuevas lecturas del arte de América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!